y ahora que esto de youtube tío era inevitable solo los buenos habrán entendido esa referencia vale a ver en lo que se estabiliza esto y ahora que no ahora que pues pues sí es un vídeo que empieza con tonos de dramatismo por así decirlo porque dicho que hay productor industria musical al menos en españa paralizada no lo siguiente pues es una pregunta que me he hecho mucho y ahora que desde abril quizás porque las dos primeras semanas de confinamiento en marzo seamos realistas bueno si no te informabas mucho pensaba que se iba a acabar rápido pero la que empiezas a leer del tema empiezas a ver por dónde van los tiros pues cada vez esta pregunta viene más a tu cabeza y ahora que y ahora que y ahora llevo pues dos meses que ya me lo han empezado a hacer vecinos amigos familiares seguidores algunos de vosotros me habéis preguntado si ahora que es una pregunta no pues que a mí me sirve pues para pensar un poquito que voy a hacer con mi vida ahora que lo dejo no sé yo cuando he vivido momentos así porque una pandemia así la estamos sufriendo todos algunos más otros menos yo no me puedo quejar la verdad mi gente a día de hoy toco madera está bien mis amigos están bien yo no puedo pedir más es cierto que a nivel profesional a nivel de ventas si tuviésemos que hablar así de un proyecto artístico es estamos en el peor momento o sea desde que empecé hace nueve años estoy en el peor momento a nivel de vuelo porque no hay ninguno este verano hecho uno pero cuando empiezas un proyecto tú lo que empiezas a ver es que la vida son hostias o sea la vida son hostias por otro lado o sea una por aquí y venga y aprendes y la clave es seguir la clave es seguir ahora que pues ahora en estos momentos me apetece pensar en momentos clave de mi carrera no de mi carrera por así decirlo como por ejemplo la primera actuación que hice en una plaza del pueblo de al lado pinche para las de las de mi clase o sea en el instituto estaba yo en segundo de bachillerato una actuación donde yo ya tenía los aquí aquí vale y vinieron o sea no bailó nadie nadie vale segunda pues la primera vez que pinche segunda vez la primera vez muy bien segunda pues la primera vez que tuve el placer de pinchar en milenium una discoteca de girona donde yo vivo era pues el sueño de cual de cualquier un show más guión cualquier disco que quedará a pinchar ahí o sea es un discotecón una sala preciosa fue el lugar donde me empecé a interesar a saco ya no yo iba de fiesta decía hostia dios que pasada ese día fue increíble tercero el primer día que pude escuchar una producción mía en la radio vale me acuerdo decirle a mi amigo chiqui oye yo quiero escucharla en el coche porque a mí me hace ilusión escuchar mi canción por primera vez en la radio y no lo voy a escuchar un ordenador online porque eso no es la radio radio coche coche pum y ahí fue donde escuché por primera vez mi canción no y fue un momento que recordaré toda mi vida el cuarto quizás pues te podría decir el remix de avengers el primer vídeo de youtube oficial de este canal o sea ese fue el primero este es más primer vídeo en plan youtuber hablando a la cámara o el siguiente que recalcaría ahora es ahora un año de aquí un mes fue la grabación de mi primer vídeo clic vale que os dejo el tema que arriba por si aún no lo habéis escuchado pienso en esto porque dirás hostia y ahora que ahora que no pues ahora pienso en esto porque esto es lo que me ha hecho llegar hasta aquí o sea al fin y al cabo si una pandemia nos ha parado a todos ha parado todo el mundo repito hay cosas mucho peores la vida son palos y de estos palos tienes que aprender o sea tienes que aprender hay algunos que cuesta mucho y a veces pues no yo no voy a poder aprenderlo todo en la vida pero la otra cosa es que yo no lo intenté y aquí estoy diciendo que ahora que pues ahora no lo dejo vale bedroom dj en plan que estamos en la habitación hemos empezado casi todos siendo bedroom dj pero que el nombre se le ha puesto ahora estamos pinchando nuestras habitaciones en nuestras casas porque no hay discotecas vale pues voy a hacer eso porque soy discote y voy a seguir haciendo música porque soy productor a los 5.000 que estáis aquí por cierto hace poquito que llegamos a esta cifra muchísimas gracias porque es otra cosa a recalcar no empiezo que no empiezo de cero digamos nuestras youtube es un camino muy duro sí que 5.000 con música yo es algo que estoy súper contento sea tener 5.000 personas que se hayan suscrito por ninguna de verdad sin palabras pero me apetece hacer algo más esta cámara la tengo desde hace dos años ya hace dos años si creo que hace dos años bueno luego lo confirmó si eso hace dos años me compré la cámara para emprender este esta parte de mi proyecto porque no cambia nada o sea simplemente evoluciono o sea lo de youtube tenía que pasar porque me gusta comunicar la música es una forma de comunicarse los djs no dejamos de ser comunicadores yo creo que este momento el 2020 es un punto de inflexión para todos los artistas para todo el mundo pero para los artistas es es vital porque ahora tenemos que cambiar la forma de hacer y cambiar las las estrategias estrategias si antes producías una canción y hacías un videoclip ahora produce es una canción y pues quizás no hacer un videoclip porque no cumples las normas un antico y no no sé son reflexiones un vídeo que quería plasmar o sea que quería expresarme para intentar motivar a todos esos compañeros y compañeras que están en la misma o peor o mejor situación que yo pero que tienen la mentalidad que es normal yo también he pasado por ahí no es lo más lógico de decir hostia pues lo dejo cada uno sabe lo que tiene en su casa cada uno sabe las ganas que tiene de currar cada uno sabe si ha llegado el momento no ser parte del viaje es el final lo dijo tony star por eso quería hacer este vídeo no para intentar motivar a cualquier compañero que esté en la misma compañero compañera que esté en la misma situación que yo que tenemos que adaptarnos es que al fin y al cabo estoy hablando para todo el mundo estoy haciendo un vídeo de una explicación de mierda pero bueno creo que se entiende el mensaje no súper importante llevo desde abril currando en este proyecto en este proyecto simplemente la evolución de mi proyecto no ha producido vale durante este tiempo porque no 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 doy para todo no doy para todo y al fin y al cabo suerte que tengo de anna alex y más gente que me ayuda en este proyecto no a diseñadores y toda la movida pero joder hay mucha cosa que la tengo que hacer yo porque ahora no hay líquido no hay líquido dejado de producir por eso porque he estado editando aprendiendo a editar aprendiendo photoshop aprendiendo muchas cosas como utilizar la cámara que aún me queda muchísimo por aprender que voy a hacer directos pinchando voy a hacer vídeos aquí en youtube va a haber vídeos aquí en youtube tengo una sorpresita muy cerca a la publicación de este vídeo muchos me lo habíais pedido además un primer vídeo superado al fin y al cabo no creo creo que bastante bien a deciros relacionado con la producción antes de terminar cuando acabe los vídeos una parte importante de los vídeos es la intro y el otro no la intro no sé cuándo la voy a tener quizás pues hay intro en este vídeo no lo creo la verdad no nos engañemos quedan en el objetivo que me he puesto dos días para publicar este vídeo o sea que tampoco nos flipemos pero el otro sí que os la puedo dar porque porque aunque no haya producido la canción del otro de este canal me gustaría empezar a hacer algo que quiero hacer este canal de youtube que es mostraros mi forma de trabajar y tiene que ver esto con el a otro calma yo te lo explico no va a ser un canal de tutoriales o quizás sí es que aún está en fase muy inicial me refiero yo cuando empecé no sabía que acabaría haciendo vídeos en youtube ni ni que tendría un equipo como el que tengo ahora en casa ni que pintaría la habitación de blanco y me cargaría por fin el color naranja luego yo poner la luz en led naranja si es que soy la en fin a lo que iba como me enrollo que va a ver una de vídeo voy a hacer una cosa que hago siempre cuando voy a producir una canción que es grabar un audio normalmente lo hago en whatsapp pero yo como os quiero dar un auto y que tengáis un auto lo que voy a hacer va a ser enseñaros el proceso el primer proceso el primer paso de grabar una canción cuando de producir una canción que va a ser cantarla cantarla vale así vosotros tenía otro y yo así puedo decir la típica frase de muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente ahora fade out a blanco y vais a escuchar la canción hecha por mí vale fade out a blanco porque es que si no va a ser patético o sea que me escuchéis ya lo va a ser imaginar verme la cara mientras lo hago no lo hago por vosotros por nada más para que empecemos bien esta relación vale esto va a ser íntimo es que no sé si tenía que decir algo más en fin y luego hay esta otra versión que es más family friendly y me dejáis en los comentarios cual os gusta más vale a ver que abro yo ahora del siguiente vídeo hemos dejado el listón pues por los suelos no 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 me lo voy a poner difícil no 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 llamo nube